Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Rodrigo González, soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Cuyo. Y en esta serie de vídeos que arranca con este, voy a hablar sobre las etapas típicas que podemos encontrar en una cadena de procesamiento de señales digitales. Voy a arrancar puntualmente hablando de lo que se denomina filtro anti-aliasing. Cuando se desea operar en forma discreta sobre una señal analógica, vamos a necesitar al menos contar con tres bloques como los que vemos en la parte superior de esta figura. El primer bloque es un conversor analógico digital ideal que trabaja al ritmo de una frecuencia de muestreo con un periodo igual a t. Este bloque recibe una señal xc de t y entrega una señal xdn, donde xdn es una señal que ya ha sido discretizada. Luego vendrá un bloque que será el sistema de tiempo discreto, típicamente será un filtro digital. Este bloque me entrega una idn y esta idn alimenta a un bloque que se lo conoce como conversor digital analógico. También está gobernado por una frecuencia de muestreo con periodo t y este bloque entrega una r de t. Hay que tener presente que cuando veamos que una variable está en función de t estamos en tiempo continuo y cuando una variable está en función de n y la veamos entre corchetes estamos en el dominio discreto. En la figura de abajo vemos una cadena de procesamiento de una señal analógica. El primer bloque que vemos en esta cadena es el filtro antialiasing. De este filtro vamos a hablar en el vídeo de hoy. Luego vamos a ver que todos estos dos bloques configuran lo que sería un conversor analógico digital real, no ideal. Y finalmente a la salida vemos un conversor digital analógico. El último bloque se lo conoce como filtro reconstrucción. Una señal digitalizada se puede representar de esta manera. Vamos a decir que xdn la señal discreta es igual a una xdc evaluada en los tiempos nt donde n es un entero que varía entre menos infinito y t es el periodo de muestreo. Es decir que xdn va a tomar valores de xdc para un t, dos t, tres t, cuatro t, etc. Como dije t es el periodo de muestreo y la frecuencia de muestreo se la conoce como fs que es igual a uno sobre t a la inversa de t y también la podemos representar en radianes como omega ds que es igual a dos pi sobre t radianes por segundo. Al proceso de muestreo lo podemos representar matemáticamente de la siguiente forma. Podemos decir que la señal analógica xdt es multiplicada en el dominio del tiempo por un tren de impulsos sdt el cual me va a dar un tren de impulsos modulado igual a x sdt. Luego este tren de impulsos debe ser convertido en valores binarios. Este es el objetivo de este bloque que vemos aquí y a la salida de este bloque vamos a obtener una xdn que es una secuencia discreta de valores que va a representar a la señal xdc evaluada en tiempos discretos nt. Acá algunos ejemplos. Fíjense que acá esta es nuestra nuestra señal xc bien vendría a ser esta la envolvente. Nuestra xs son estas flechitas estos impulsos que vemos acá y estos pulsos están separados por t. Estos sí son los xdn que están separados en valores de n. Tenemos 1, 2, 3, 4 y también valores negativos. El 0 consideramos que es el tiempo de inicio del sistema y este tiempo de inicio puede tener una historia previa que está por estos valores negativos y la historia futura del sistema o cómo irá evolucionando hacia adelante que está dado por estos valores positivos de n. Utilizando los valores de xdn podríamos reconstruir en cierta forma xdc ya que si bien no tenemos los infinitos valores que presenta xdc bueno con los que tenemos nos podemos imaginar entre comillas cómo era xdc. En este segundo ejemplo tomamos un t que es igual a 2 veces t1 respecto al ejemplo anterior bien ahora es 2 veces t1 ahora el tren de impulsos son valores más espaciados fíjense que tenemos 0 t2 de t y así sucesivamente y fíjense la señal que obtenemos en el dominio discreto si nosotros comparamos esta xdn con la xdc ustedes más o menos se imaginan que lo que pasó fue que hemos elegido un mal tiempo de muestreo o una mala frecuencia muestreo. Esta frecuencia se desprende del teorema de muestreo de Nyquist-Shanom establecieron qué frecuencia uno necesita para poder recuperar una señal que fue digitalizada. Una señal que venía del dominio continuo la paso a un sistema discreto y qué frecuencia necesito para poder obtener toda la información que me provee la señal original continua. establece que sea xc una señal de banda limitada qué quiere decir eso que su respuesta en frecuencia y la vamos a definir xc de j omega cuando vean esto es que estamos en el dominio ya de la frecuencia tenganlo presente es igual a 0 para todos los valores de omega que son mayores igual a este valor omega n que es la máxima frecuencia que contiene esta señal de xdc. El teorema dice que xdc puede ser unívocamente determinada por las muestras de xdn si omega de s que es la frecuencia de muestreo que a su vez es igual a 2pi sobre t tiene que ser mayor o igual a dos veces omega de n y nosotros queremos recuperar toda la información que nos provee este x dc tenemos que al menos muestreo esta señal con un tiempo que sea igual a dos veces al menos dos veces la máxima frecuencia que contiene el espectro de xdc ahora vamos a analizar qué pasa con esta señal que nosotros hemos discretizado cuál será su espectro en el dominio de la frecuencia una vez que la discretizamos recién dijimos que nuestro modelo que nuestra señal era discretizada utilizando un tren de impulsos s que era multiplicado en el dominio del tiempo por una señal x dc y esto nos daba una x ds en el dominio continuo ese se modela como la sumatoria de menos infinito 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 de estos delta esta función delta dirac es igual a 1 solamente cuando el tiempo t es igual a n de t esta expresión lo que define es un tren de impulsos todos impulsos ubicados en n de t en tiempos enteros de periodo de muestreo reemplazamos el valor de s de t por esta expresión solamente tiene sentido evaluar a xdc en valores de n de t porque fuera de esos valores esto vale 0 todo esto que está acá vale 0 y hace 0 a cualquier otro valor de xdc que no sea t igual a n de t entonces lo que yo puedo hacer es incluir a xdc dentro la sumatoria pero solamente evaluándolo ahora en n de t utilizando la transformada de Fourier vemos que la transformada de la función s tiene esta forma y esta forma que nos dice bueno que de nuevo aparece la delta dirac pero fíjense ahora tenemos pulsos desplazados en la frecuencia y están desplazados que a veces la frecuencia de muestreo qué queremos obtener y queremos tener la respuesta en frecuencia de xdc este tren de impulsos modulado en el tiempo eso es lo que nos interesa ver cómo se resuelve esto bueno es la convolución este asterisco representa la operación convolución del espectro o la respuesta en frecuencia de xdc con la respuesta en frecuencia de s del tren de impulsos por qué convolución por aquella regla que nos dice que una multiplicación en el dominio del tiempo es una convolución en el dominio de la frecuencia entonces si nosotros reemplazamos s de j omega la respuesta en frecuencia del tren de impulsos por esta expresión que vimos acá obtenemos esto lo que vamos a obtener es el espectro de xc desplazada en el dominio de la frecuencia la frecuencia de muestreo estos espectros van a estar replicados y separados según la frecuencia de muestreo este sería el espectro de la señal xc si tiene una frecuencia máxima la respuesta del tren de impulso lo que yo les dije recién en la filmina anterior son pulsos de altura 2 omega sobre t separados n veces la frecuencia de muestreo cuando ustedes hacen la convolución entre estas dos señales obtienen esto que está acá es el espectro original que teníamos en el dominio continuo esta es la respuesta de xds pero duplicado y centrado en las frecuencias de muestreo este punto también es omega ds menos omega n este puntito que está acá si ustedes lo piensan un poquito esta es otra forma de ver el teorema de Nyquist se acuerdan que el teorema de Nyquist nos decía esto que está acá que la frecuencia de muestreo tendría que ser al menos dos veces la máxima frecuencia de la señal que uno quiere muestrear cuando omega s es dos veces omega n estos dos triangulitos estarían tocando entonces si yo no respeto eso que la frecuencia de muestreo sea al menos dos veces la frecuencia la máxima frecuencia de la señal pasa esto que tengo acá hay superposición se están mezclando los espectros en el dominio discreto esto que sucede acá se llama aliasing y se produce porque y por haber elegido una frecuencia de muestreo menor a dos veces la máxima frecuencia de esta señal en esta filmina vemos donde se ubica el filtro ente aliasing el filtro ente aliasing siempre precede al conversor analógico digital es un filtro analógico esta es la señal continua nuestra xc que pasa por el filtro ente aliasing y sale una x ya siempre todo en el dominio de t no dominio continuo eso tiene que quedar claro y el filtro ente aliasing bueno es un filtro pasa abajo típicamente o pasa banda cuál es el objetivo del filtro ente aliasing garantizar que la máxima señal que va a entrar al sistema es nuestra omega n la máxima señal es omega n entonces la frecuencia de corte este filtro pasa banda o pasa abajo tiene que ser omega n garantiza que la máxima frecuencia que va a entrar al sistema es omega n pero qué pasa ustedes pueden digamos pensar que si yo estoy completamente seguro que la máxima frecuencia de esta señal es por ejemplo en este ejemplo que vemos nosotros ve lo necesitamos por esto por estos muchachos que están acá que nadie quiere ruido tenemos que garantizarnos que no entre ruido porque si entra el ruido se va a producir aliasing ahora entre la señal original y el ruido fíjense si yo no saco el ruido este ruido que está acá bueno me aparecería metido acá se produce aliasing ahora entre la señal y el ruido por más que ustedes me garanticen que hay una frecuencia máxima por eso siempre en procesamiento de señales lo que nosotros necesitamos justamente es poner una ventana a la señal que sería esta ventana que está acá tenemos que limitar todo lo que va a entrar al sistema y eso como lo hacemos bueno en este caso por con un filtro un filtro pasa abajo entonces entre la señal yo tengo un filtro pasa abajo cuya frecuencia de corte es ve a su vez la máxima frecuencia lo que sale de acá es esta señal la señal original pero ya sin ruido sin estos dos muchachos que están acá los costados y a la salida del conversor analógico digital voy a tener este espectro porque fíjense la frecuencia de muestreo es superior a dos veces la máxima frecuencia de estas señales en este caso lo que hemos llamado b en este ejemplo tenemos una señal senoidal de 8400 hertz que va a ser muestreada con una señal de 8000 hertz ustedes ya pueden intuir que acá hay algo mal cuál sería la frecuencia de muestreo mínima que según el teorema de nyquist shannon necesito para recuperar esta señal de 8400 hertz necesitamos una señal de al menos 16 mil 800 hertz qué pasa si ustedes muestrean o si se muestrean una señal de 8400 hertz con un tono de ocho mil hertz lo que van a ver a la salida y este ejemplo ustedes lo podrían replicar en matlab es una señal de 400 hertz que es esta señal que está acá de acá viene el nombre de aliasing de alias quiere decir que ustedes quieren ver una señal pero al final ven otra y en el caso de un tono lo que están viendo justamente es también la señal senoidal por eso es peligroso porque ustedes van a ver un tono pero un tono una frecuencia que no es la correcta y cómo se implementa un filtro anti aliasing se implementa con circuitos estos circuitos también se los conoce como circuitos acondicionadores de señal yo acá he puesto tres circuitos de ejemplo es un filtro pasa abajo se lo conoce un filtro rc cuando la señal de entrada aumenta su frecuencia este capacitor se convierte en cortocircuito o sea que va la señal a tierra y no pasa nada a veo el de abajo es un circuito un poquito más sofisticado porque lo que yo tengo acá es un divisor de tensión cuando entro al conversor analógico digital generalmente supongamos que la entrada del conversor analógico digital está definida entre 0 y 5 voltios es conveniente que la señal de entrada tenga un offset que esté montada sobre una continua de 2,5 voltios para que el conversor analógico digital vea también los picos positivos y negativos de la señal y como último caso tenemos este circuito que en realidad son dos circuitos donde el circuito de arriba es un amplificador o sea la señal vi es amplificada y tengo además un divisor de tensión entonces bueno tiene offset tiene amplificación tiene alta impedancia y acá tengo el filtro el mismo filtro que tenía acá en la figura en la primera figura el circuito de abajo ya es un filtro activo donde estas dos resistencias son las que definen la frecuencia de corte a medida que aumenta la frecuencia de esta señal v2 este capacitor se va a transformar en un cortocircuito y va a hacer que la ganancia de este operacional sea cero hay que elegir uno no tiene sentido utilizar los dos por último una técnica que se puede implementar para el filtro antialiasing es oversampling este filtro que está acá si ustedes lo analizan es un filtro bastante exigente ok es un filtro que necesita una frecuencia de corte muy abrupta generalmente filtros de este tipo o con este desempeño son muy difíciles de obtener con un filtro analógico entonces con la técnica oversampling que se logra bueno lo que se logra es vamos a utilizar un filtro simple de aliasing que podría ser el circuito rc que vimos en la filmina anterior combinado con un aumento en la frecuencia de muestreo al tiempo de muestreo lo vamos a seguir por m vamos a aumentar la frecuencia muestreo y luego después en el dominio ya digital vamos a utilizar si un filtro digital con una frecuencia de corte abrupta y después si queremos podemos bajar la frecuencia de esta señal para que aguas abajo por ejemplo el resto del circuito siga trabajando con con la que sería la frecuencia de muestreo original veamos cómo funciona esto en el dominio de la frecuencia acá tenemos nosotros nuestra señal esta sería este triangulito con su omega n la máxima frecuencia y ruido estos rectángulos que están acá los costados es el ruido y esto que está punteado en serie la respuesta en frecuencia de este filtro anti aliasing simple pero qué pasa claro este filtro me permite que entre la señal que yo quiero y ruido si lo vemos acá abajo esto sería la salida del filtro anti aliasing analógico con el ruido un poco tenuado ya en el dominio digital ustedes pueden ser en cuenta que estamos en el dominio digital a ver piénsenlo por qué y si porque claro aparecen los espectros replicados qué pasa se va a producir aliasing entre el ruido si bien está atenuado bien se junta con el ruido del espectro contiguo se produce un batido de ruido aliasing entonces lo que hacemos es ya en el dominio discreto en el cual si podemos digamos podemos obtener frecuencias de corte si bien abruptas frecuencias de cortes que son impensadas en el dominio analógico pasamos esta señal por un filtro ahora digital pasa abajo y eliminamos todo el ruido nos quedamos con lo que está dentro esta caja y finalmente en esta gráfica se ha bajado la frecuencia de muestreo al límite de la frecuencia de night quick por eso están tocándose acá ahora los los espectros lo de bajar la frecuencia de muestreo es opcional si ustedes no bajan la frecuencia de muestreo se quedarían con estos espectros que están acá